A ver, a ver, a ver con mi Salvador Martínez y nos vamos bailando sabroso bonito a ver esa canción que dice así no más a ver, señores, señores, avántale primo por acá nos vamos con una canción bonita para los hombres enamorados dice por acá avántale primo, ¿vale? ¡Vamos! ¡Aquí está la plantina! Ahí está la barra, compárense los que ya se llevaron un cartón que hacía tres los que ya se llevaron tres y hacía cinco, compadre ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!